Hola a todos, shalom le kulam, hoy voy a preparar lahme besachen, es una comida típica árabe, en hebreo se llama hamim y normalmente conocida por italianos o españoles o diferentes lugares del mundo como guiso, es algo casero, hace mucho frío y llueve en Israel, es propicia esta comida para un día típico como hoy, les voy a dar los ingredientes, ya tengo todo ya precocido para ser más rápido, esto consta de cebolla cortada en cubitos, ají de diferentes colores, ajo, con esto voy a preparar el sofrito. ajo, como todos los que son aquí, el haram, es la palabra en abril, en arábit se llame lesachmas, en búsquedad, en sfaradín se llame besos. ajo, hay gente en todas las las ciudades, y todos los que hayan están en la chica. ajo, yo me he vuelto a la chica, yo tengo cubos de batalla, si es de batalla, si es de batalla, si es de batalla, lo que hayan todos los parados, como pueden ver tengo una base de aceite en la olla y con esto voy a comenzar a hacer el sofrito pueden usar el aceite de acuerdo al gusto de ustedes yo voy a cocinar con una base de aceite como les mostré le he agregado aceite en aerosol canola puede ser en botella puede ser de acuerdo al gusto de ustedes van a cocinar una vez que está un poco caliente ya el aceite voy a colocar los ingredientes la cebolla esta vez es blanca cortada en cubitos puede ser cebolla de verde o lo que ustedes tengan en casa siempre se cocina con lo que tenemos ya en casa le colocamos los ajíes ají morrón ajíes de acuerdo al presupuesto de cada uno todo esto yo ya lo tenía hecho lo que me va quedando lo guardo en la heladera o en el freezer y en el momento de utilizarlo le doy uso como van también hay que decirle debajo del refrigerador o va o va me carer y en la fea de zorra yo lo que le va a ser Esto va a ser un poquito de ruido Así que no lo vamos a aprender por ahora Para que no haya tanto humo Pero hace mucho ruido en la grabación Así que por ahora no lo voy a aprender Una vez que esto se encamine Yo les voy a ir mostrando como queda El resto de los ingredientes son Carne cortada en cubitos Yo esto ya lo precociné en la máquina sin aceite Como normalmente se hacen también las papas Tengo también cubitos de berenjena en Israel La berenjena se utiliza con la cáscara Tengo aquí también papa y batata cortados en cubitos Ustedes lo cortan de acuerdo al gusto de ustedes Nosotros acostumbramos a cortarlo en cubitos Luego tengo Zanahoria Y es que para fogamgeser Y es hipitriot Tengo zanahoria Que ya le mostré Y tengo hongos Siempre de acuerdo con lo que tengamos en casa Le vamos a agregar choclo Choclo Una vez que estén caminados los sofritos, yo les voy a ir mostrando como quiera. Le agrego los hongos y también la hoja de laurel. Siempre a gusto de ustedes. Lo vamos a revolver un poquito. Una vez que estén caminados, esto ya está saltado. No hace falta demasiado porque se tiene que cocinar. Los harines de bachel, ardez, derrak, tipa. De ajarkaj, anahurú. Mostiquín, cola, baril. Voy a ir agregando todos los ingredientes. La carne. Gezer. Basar, gezer. La carne y la zanahoria. Le voy a agregar las papas y la batata. Tafú a haramá y batata. Y hay también el chacilín. Se puede agregar una lata de tomate o tomate natural de acuerdo al gusto de ustedes. Una vez que ya está agregado todo, le agregamos agua, cantidad suficiente. El que no le quiere agregar agua le puede agregar caldo, cosas naturales, de acuerdo al gusto de ustedes. Le quieren agregar un poco de sal, le agregamos un poquito de sal. Yo cocino con sal por el 50% menos de nitrán. Le agregamos un poco de sal y 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 le agregamos un poco de sal. Me quedó chica la olla por la cantidad de ingredientes, tuve que cambiar la olla. Así que bueno, aquí ya está encaminada, como les iba diciendo. Y vamos a agregarle. Paprika dulce. Paprika metuka, ni oleje el osif. Tamir de fiatam sherajem. Tzat shum garus. Ajo en polvo. Baharat, que es lo que le va a dar el gusto a la comida. Toda comida árabe, el gusto principal es el baharat. Y debajo del video les voy a dejar la receta del baharat. En Israel no sale muy económico, pero fuera de Israel es bastante caro. Entonces yo les indico como se preparan. También colocan de acuerdo al gusto de ustedes. Y el que le gusta, una especie de todo tipo de condimentos también surtidos. El baharat son 7 condimentos, pero acá esto tiene también ají molido y una cierta cantidad de condimentos que son especiales para la carne. Y el que se va a dar el gusto, el que se va a dar el gusto, el que se va a dar el gusto de la carne. Y el que se va a dar el gusto, el que se va a dar el gusto. Un poquito, apenas lo revolvemos. Con el mismo hervor se va, el rendimiento se va adaptando. Le agregamos el chocolo, animosifá, etatiras. Gameta, hummus. También le agrego el chocolo, como les dije. Y agrego hummus, es garbanzo. Y también por otro. Siempre va de acuerdo al gusto de ustedes. Con una cuchara de madera o lo que tengan, apenas lo mueven. Tiene suficiente agua. Y con el vapor, esto se va a cocinar. Caja. Perú. Lo tapamos. A mí, el magnitze. Aye y emuján. Gente linda. No se olviden de suscribirse, que todavía no se suscribió. Gracias por estar del otro lado. Dejen sus comentarios debajo de los videos de YouTube. Es algo que nos pide siempre en YouTube. No se olviden de dejar un like al que le gusta y recomendarme. ¡Conocinarme a mi gente! ¡Oye! No se almohóen a mi gente. ¡No llegemos! ¡No legemos! ¡Está bien la gente, que todo el personagno es el b 무서ño y el café, también lo huele! ¡No legemos! ¡No legemos! ¡No legemos! ¡No legemos! ¡No legemos! ¡No legemos! Es un poco económico y es una cuchara. ¡No es recurrenculo! ¡Nos pasos, y no legemos! ¡ tas vglinam de acuerdo! a su religión y a su tendencia y la carne, pueden colocar la carne que a ustedes les gusta. La carne que yo utilicé es entrecote de Angus, que ya la tenía en el freezer preparada. En este momento no están llegando productos de Argentina, es una picardía. Pero yo cuando consigo Angus suelo cocinar. Ya les voy a ir dando otro tipo de recetas. Terminamos que se cocine y nos vemos en unos segundos. Un besado de mi parte. Fíjense, gente linda, ya tenemos terminado, ya está emplatado, está muy caliente. Voy a tratar de probar algo, hay que esperar que se enfríe un poquito. Esto se ve riquísimo, muy apetitoso. Esto está buenísimo. Les recomiendo hacerlo en casa. Es fácil, es rico y es económico. No se olviden de suscribirse, que no se suscribió. Mándenme sus comentarios. Y por supuesto también esto va en mis tres canales de Facebook. En Grace Cohen Green Spoon en hebreo, escrito en hebreo, Grace Cohen y Graciela Cohen, escrito en castellano. Nos comunicamos. Un beso grande. Un fuerte abrazo de mi parte. Gracias por estar del otro lado y gracias por todas las felicitaciones que me enviaron por mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme siempre. Realmente los aprecio. Siempre hay alguna sorpresa. Siempre hay alguna persona que llega del exterior a Israel y pasa de casualidad donde yo trabajo y entra a saludarme. Entra también a comprar porque es también mi futuro. Gente, vean los videos hasta el final porque es la gente que hacemos los videos en YouTube. Vivimos de esto. Vean también la propaganda porque eso nos beneficia mucho. Adiós. 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 Adiós.